Buenos días amigos, no sé dónde estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión les voy a enseñar el problema que tengo con esta secadora marca Kenmore. Escogí esta secadora porque Kenmore, KitchenAid, Willpour y a veces unas Maytag tienen el mismo funcionamiento. El problema que tenemos aquí que nos presenta esta secadora es que no enciende. No enciende, le cambiamos de ciclo a cualquier ciclo de Nikkei, LessDry, MoreDry, en normal y en ningún ciclo enciende. Lo que vamos a hacer es revisar este fusible que es el responsable del diagnóstico que le estoy dando, de que no enciende. Parece como si no tuviera corriente o estuviera desconectada la secadora. Aquí en lo que son las secadoras, cuando un fusible se abre o deja de funcionar o no sirve, se abre todo lo que es el circuito de la secadora y pareciera que no tuviera corriente. Vamos a checar este fusible, se lo vamos a cambiar, primero lo vamos a checar, después lo vamos a cambiar y vamos a ver qué es lo que sucede amigos. Lo que vamos a usar es una cinta de aislante, un hexagonal de un cuarto, unas piezas de punta y puede ser uno de impacto para abrir más rápido las cosas. Si es que lo tienen, si no, pues con el desarmador, con el desarmador hexagonal. Primero que nada amigos, lo que tenemos que hacer siempre que vayamos a meter mano a cualquier aparato electrodoméstico, cualquier máquina de lavado o de secado, es desconectar el aparato, en este caso vamos a desconectar la secadora. Y ya está, ahora nos disponemos a abrirla. En la parte de atrás tiene tornillos que con el hexagonal los van a poder quitar. Toda la tapa de atrás es la que se va a quitar. En la parte de atrás se aprovecha que destaparon la máquina para poder limpiar lo más que se pueda. Este es el fusible que les digo que es, que cuando se abre, cuando ya no sirve o se funde, se rompe la resistencia, ya no tiene continuidad. Y es cuando falla y da el diagnóstico que les estoy mencionando, que pareciera que estuviera desconectada la secadora. Los vamos a juntar momentáneamente con cinta de aislar. Y vamos a probar, vamos a conectar otra vez. A ver que hace. Con la cinta de aislar, van a juntar las dos puntas. Esto nada más es para probar a ver si sirve o no sirve el fusible blanco que les mencioné. Aquí ya tenemos unidas las puntas del fusible. Para checar si el fusible es el responsable de que no encienda nuestra secadora. Ya conecté la secadora nuevamente. Manos afuera. Ahora vamos a encenderla como si quisiéramos poner a secar. Ahí está trabajando. Correctamente. La apagamos. Abrimos la puerta. Ya que comprobamos que el fusible es el que está dañado, es el que no sirve. Lo vamos a cambiar. Para esto, vamos a desconectar nuevamente nuestro aparato. Una vez conectado, con el hexagonal de un cuarto, quitamos el fusible. Es un tornillo solamente el que lo detiene en la parte de arriba y sale hacia arriba también. Ponemos el nuevo. Colocamos el tornillo y apretamos. Es muy importante que sepan que esto que hice aquí, nada más es momentáneamente. Nada más es para probar algún fusible, algún termostato. Eso no lo deben de hacer para que haga un secado ya largo. Porque se puede quemar el timer o puede haber un sobrecalentamiento de la secadora. Esto nada más fue momentáneamente para probar el fusible. Volvemos a conectar como estaba. Voy a conectar como estaba. Voy a conectar como estaba. Y apretamos. Cerramos la puerta. y ahí está trabajando nuestra secadora vamos a desconectar nuevamente y vamos a poner la tapa como la teníamos ya para tener lista y trabajar con la secadora ahora si ya nuevamente ya tenemos armada la secadora ya conectan y ya pueden seguir trabajando también, hasta la próxima amigos, gracias